Queridos españoles, me llena de orgullo presentarles el villancico presentado por Cintia del Campo y Cristian Campos. María María. Con mucho cariño, dedicado a Andrea Tomás Iglesias. Hacia Belén va una burra rin rin, yo me arrebentaba, yo me arrebenté, yo me eché un remiento, yo me lo quité. Cargado de chocolate, lleva su chocolatera rin rin, yo me arrebentaba, yo me arrebenté, yo me eché un remiento, yo me lo quité. María María. Qué chocolatillos se lo están comiendo. Fin.